Música Este hermoso distrito se encuentra ubicado al suroeste de la ciudad de Jaén a una hora y treinta minutos en el kilómetro 117 de la carretera Fernando Belaúndeter Y nos encontramos en el distrito de Pucará, por supuesto uno de los doce distritos de la provincia de Jaén ubicada a 900 metros sobre el nivel del mar En este distrito se pueden visitar diversos recursos turísticos, de entre ellos la Catarata Alcaparrosa también el Mirador Cueva del Gallo, por supuesto también en sus alturas, muy cercano a la ciudad podemos observar el resto arqueológico de Pucará viejo y algo muy peculiar es que en la misma plaza de armas uno puede observar de las culturas ancestrales que habitaron este hermoso distrito, como por supuesto ahí podemos ver el Molino de Piedra El distrito de Pucará fue creado el 2 de febrero de 1956 pero su aniversario desde aquellos años es celebrado el 22 de abril de cada año Su fiesta patronal se celebra en honor a Santa María Magdalena durante los meses de enero y julio Los lugareños nos comentan que en este distrito tiene tres hermosos miradores como si fueran los sapos tutelares del hermoso distrito de Pucará Así que acompáñenos a disfrutar de esta hermosa aventura en el distrito de Pucará, provincia de Jaén ¡Vamos! Una de las formaciones geográficas más importantes del distrito de Pucará constituye el complejo arqueológico denominado Pucará Viejo Este complejo arqueológico actualmente se ha convertido en uno de los principales miradores turísticos por excelencia del distrito de Pucará En él alberga las manifestaciones culturales más importantes de los pueblos aborígenes que habitaron el hermoso distrito de Pucará Actualmente en este mirador se ha instalado una cruz que representa la religiosidad y el acervo cultural y religioso de los pobladores del distrito Y así durante nuestro recorrido hacemos una parada para poder disfrutar del riquísimo producto que sale por supuesto de las fértiles tierras de Pucará Exactamente desde las alturas de Sondor productor de una riquísima piña y así que buen provecho y invitarlos también a visitar este hermoso distrito Después de haber recorrido los alrededores del distrito de Pucará nos dirigimos hacia una de las caídas de agua más importantes de este hermoso distrito Nos referimos a la Catarata Alcaparrosa Para acceder a ella hacemos una caminata de 690 metros aproximadamente con un tiempo de 15 minutos Estando aquí uno puede disfrutar de sus aguas tropicales y por supuesto de una hermosa vista de la flora y fauna que rodea a este hermoso recurso turístico Hola, invitamos a todos nuestros turistas locales, nacionales e internacionales a que vengan a visitar nuestra Catarata Alcaparrosa que se encuentra ubicada en el distrito de Pucará, provincia de Jaén ¡Nos esperamos! Ahora que ya lo sabes, ven y anímate a disfrutar de los diversos encantos que te ofrece el distrito de Pucará